7.29, murió Antonio Caballero Holguín, uno de los intelectuales más importantes de Colombia. El escritor, periodista, crítico taurino y caricaturista falleció a los 76 años. Su obra crítica, aguda y elegante, perdurará como una de las claves para entender la historia del último medio siglo en Colombia. Paz en su tumba. Antonio Caballero nació en 1945 en una de las familias más brillantes del siglo XX en Colombia. Hijo del escritor Eduardo Caballero, hermano del pintor Luis Caballero y sobrino de Lucas Caballero, más conocido como Klim, Antonio y su tío han sido tal vez los mejores columnistas en la historia del periodismo colombiano. Aunque Caballero creció en el seno de la élite bogotana, se convirtió en uno de sus más férreos críticos. Casi siempre desde la oposición y la izquierda cuestionó a los gobiernos de turno con gracia e ironía. Se salva el presidente de la Real Audiencia de Santa Fe, Andrés Venero de Leiva, que fue un gran presidente, el mejor presidente que hemos tenido. Desde entonces todos han sido, ha sido una cuesta abajo. Uno de sus temas recurrentes fue la influencia de Estados Unidos en Colombia, en la que cuestionaba férreamente asuntos como la lucha antidrogas. Caballero no se guardaba nada. Esto le dijo a Noticias Caracol hace un año, en una entrevista en la que mostró su pesimismo sobre la capacidad del mundo para enfrentar la crisis climática. Me parece muy poco probable viendo personajes como Donald Trump en los Estados Unidos, como Iván Duque en Colombia, como Boris Johnson en Inglaterra. Me parece que son de una mediocridad absolutamente, no solo absolutamente vergonzosa, sino absolutamente incapaz de enfrentar los problemas que estamos empezando a tener, que son los problemas más grandes tal vez de los últimos mil años. La trayectoria periodística de Caballero fue larga y pasó por muchos medios, como la BBC de Londres, El Espectador y la revista Semana. Sin embargo, él mismo lo decía, su mejor momento fue el paso por la revista Alternativa en los años 70, publicación impulsada por Enrique Santos Calderón y Gabriel García Márquez. Su periodismo no solo se limitó a la política, también fue un gran cronista taurino, pues los toros fueron su gran pasión. Tampoco se limitó a la escritura, Caballero también fue caricaturista. En los años 80 incursionó en la literatura infantil y en el género novelístico, escribió Sin Remedio, su única novela. También dejó libros sobre arte e historia, lo que demuestra que Caballero fue un intelectual total. Por lo mismo, su huella perdurará en lo más alto del pensamiento y las letras colombianas.